En cuestión de segundos, Santimotines cercaron la zona del supermercado ubicado en carretera a Masaya. Ocho patrullas con sirenas activadas aturdían a su alrededor. Entre los manifestantes se encontraban activistas, opositores y el jefe de la bancada de un partido político. Los oficiales de la dictadura nuevamente violaron el derecho a la propiedad privada. Ingresaron al establecimiento y a punta de empujones desalojaron a las personas que pedían libertad para los presos políticos y justicia para los asesinados por el estado de terror. Están ingresando empujando a los… ¿Por qué nos empujan? Nos están tirando patadas en este momento también la policía. No entendemos por qué están haciendo eso. No se está agrediendo a nadie acá. Los periodistas solo estamos informando, nos acaban de tirar patadas. Los periodistas que documentaban la represión no escaparon de las agresiones. La reportera Jocelyn Rojas de Canal 10 recibió manotazos y un puñado de tierra de parte de la misma policía, únicamente por cumplir su labor de informar. Los uniformados a través de la fuerza disolvieron el piquete y pese a la resistencia ciudadana obligaron a los manifestantes a abandonar el lugar como medida de seguridad. Misteriosamente, los policías subieron a sus patrullas y se marcharon del sitio como si hubiesen recibido órdenes del más alto mando. Nicaragua actual, Yelsin Espinosa Reyes. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!